Están siendo unas navidades en familia y lo hemos podido comprobar a través de las redes sociales. Kiko Rivera ha pasado la Navidad en compañía de sus hermanos y tenemos la tradicional y peculiar fotografía del DJ junto a Francisco y Cayetano Rivera. Pero no han estado solos. También hemos podido ver que la hija mayor del diestro, Tana Rivera, ha pasado junto a sus tíos estas tradicionales fiestas. La paz reina en el clan Pantoja, ya que parece que las aguas están más que calmadas. Ya tuvieron la ocasión de reunirse también junto a Isa Pantoja y Alberto Isla por el cumpleaños de la pequeña Ana Rivera. Asimismo, tanto Kiko como su mujer, Irene Rosales, nos han confesado en exclusiva para nuestras cámaras de Europa Press que con Alberto Isla está todo perdonado. Las teis, habéis hecho las paces. Él dice que se arrepiente de todo lo que dijo y que ha pedido mil veces perdón. ¿Es verdad? Me lo tenéis afectado, por supuesto. Sí, ¿verdad? Todo bien, ¿no? Él dice que ha pedido disculpas, se arrepiente mucho de lo que ha dicho Alberto. Todo bien. Todo bien, ¿no? Faltan apenas unos días para acabar el año y ya están preparándose para decirle adiós al 2017. Y sobre todo con muchas ganas de darle la bienvenida al 2018, ya que esperan con mucha ilusión la llegada de su segunda hija, Carlota.